Es un pájaro. Es un avión. Es Macula Culkin buscando la fórmula de la eterna juventud. ¡No, es un periodista! ¡Es Flash Informativo! Hoy, en Flash Informativo. Brogadicto dona sangre a un anciano y el viejo se baila a un backdance. Estoy en la habitación del anciano que dicen que está bailando hace tres horas y media. Pero, ¿dónde está el viejo? Acá estoy. ¡Miren! ¡Ahí va de nuevo! ¡Va a bailar otra vez! ¡Ponele play! ¡Mirate esta mortal! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Ahora con la cabeza! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Cómo me cabe el brain dance! ¡Cómo gira todo! ¡Epa! ¡Ahora la media luna! ¡Opa-la-la! ¡Uy, la ventana! ¡Despiértenme en quince días! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡